Con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, empezamos por las encuestas. Parece que efectivamente se consolida ese crecimiento del Partido Popular y que Núñez e Ijo incluso se podría llegar a plantear gobernar en solitario. Veremos. Sí, yo creo que esa es una opción. Las encuestas realmente lo están reflejando de una manera muy clara. Lo que pasa es que también los institutos tienden a ser un poco conservadores porque yo le diría que incluso algunos de estos institutos dan un resultado todavía mejor. Lo que pasa es que evidentemente hay que hacer una apreciación de los valores que se dan para tratar de ajustarlos a lo que puede ser el momento. Pero hay personas que están en el ámbito profesional de la encuestación que lo que dicen es que si se sigue al ritmo que se va, que están en este momento reflejando las encuestas, incluso no descartarían que Feijóu pudiera estar al borde de la mayoría absoluta incluso o rozarla. Eso es algo que se podría producir porque tenga usted en cuenta que se están produciendo dos elementos muy, muy relevantes. O si quiere, tres. El primero es el hundimiento de Ciudadanos y todo ese voto que se está prácticamente traspasando al Partido Popular, a Feijóu. El segundo es estos votos que pertenecían al Partido Socialista y que también por el centro se están traspasando a Feijóu. Y en último término, como usted bien ha reflejado y refleja la encuesta que publicamos en la razón de NFReport, pues efectivamente esa bajada de Vox, que no solamente se refleja y se dice en esa encuesta, sino que también ya lo han externalizado otros sondeos, incluso por ejemplo el del CIS, que como usted bien sabe en otra época siempre iba por su cuenta y ahora sigue yéndolo, pero ya está un poco más cercano a lo que viene reflejando la mayor parte de las presas de sondeos. Lo que también verifican los sondeos es claramente el hundimiento de la izquierda, una izquierda que por cierto está sufriendo graves disensiones internas, parece ser que los de Podemos no se lo quieren poner tan fácil a Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, ahí se ha producido una ruptura total entre Podemos, digámoslo con claridad, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Pablo Iglesias, que fue quien señaló con el dedo a Yolanda Díaz como, digamos, sucesora, pues la realidad es que la convivencia entre ambos no ha funcionado bien y hoy en día es uno de los mayores críticos. El problema para ellos es que no tienen grandes opciones, es decir, pensar que Podemos puede ir a una convocatoria de elecciones generales con Belarra o con Montero de candidatas, pues la verdad es que me parece que sería condenarles un poco al suicidio, ¿no? Y por otra parte, Yolanda Díaz, si no tiene tan bien la fuerza de Podemos, pues se quedaría mucho menos de lo que ella piensa que puede ser y que aún no sabemos si realmente lo será, ¿no? Por tanto, al final están condenados a entenderse. Yo creo que en este momento están haciendo un ejercicio de enseñarse mutuamente los dientes, de a ver quién puede más y de tener fuerza de cara a la negociación de lo que tiene que venir. Primero, las autonómicas y municipales, en donde Yolanda Díaz ya ha dicho que su coalición como tal o su formación como tal no estaría preparada para presentarse, pero sobre todo las elecciones generales. Y ahí se tiene que producir un tiré y afloja. Los de Podemos y particularmente Iglesias son muy expertos en esta situación de llevar al límite los momentos para tratar de conseguir el máximo de rentabilidad en esa negociación en la que Podemos tiene que colocar mientras más gente mejor. Ahora, evidentemente, esto que ha sucedido y que usted ha relatado en los últimos días son, digamos, palabras mayores, porque es colocar a todos los peones de Iglesias, colocarlos muy bien situados y dejar absolutamente fuera a un tipo como el secretario general del Partido Comunista, que ya le digo a usted que estando fuera no es que el Partido Comunista de ahora sea el que fue en otra época, pero el Partido Comunista sigue siendo siempre el Partido Comunista y es capaz, obviamente, de organizar algún tipo de, no digo movilización gigante, pero sí de incordiar bastante a un gobierno en el que está Podemos y que sin estar él dentro de ese gobierno, pues, lógicamente, ya no va a tener la misma condescendencia que tenía con anterioridad cuando él ocupaba una Secretaría de Estado. Pues a ver si se organizan, porque ya en la elaboración de las listas para las andaluzas dieron un espectáculo bochornoso del que la propia Yolanda Díaz quiso como poner un poco de distancia abochornada, como diciendo, no es esto el proyecto del que yo hablaba, pero vamos, como usted dice, están condenados a entenderse, porque si no, ¿quién será el beneficiado? Pedro Sánchez, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente no. Yo estoy convencido de que llegará a un acuerdo si no ocurre lo que ocurrió en Andalucía. En Andalucía ocurrió una cosa que, aunque parezca increíble, pero es así, es decir, una de las tácticas que tiene el podemismo y particularmente Pablo Iglesias para negociar es desconectar los teléfonos completamente, es decir, los teléfonos de ninguno de ellos están conectados porque así de esa manera pones nervioso al que está enfrente. Y en este caso, claro, los teléfonos, si no mueves bien, si no controlas bien los tiempos y si te equivocas al límite de los tiempos, pues ocurre que se te pasa el tiempo y al final le ocurre lo que le pasó a Podemos y a Pablo Iglesias en esas elecciones, que es que se le fue el tiempo y al final no tuvieron capacidad para llegar a ese acuerdo y para imponer la gente que ellos querían. Va a ser un forcejeo interesante, habrá que verlo, y en cualquier caso van a llegar a un acuerdo porque es que no, como usted bien es subrayado, no tienen más remedio. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, señor Bermejo. A ver.